Es hora de cuidar el negocio Y también tengo la LMG China Que me encanta y me fascina Que ni siquiera me acordaba que la tenía Pero allí está Este mapa la verdad es que nos beneficia bastante Y el equipo enemigo pues no es Osea es bastante decente para que yo vaya contra ellos La loadout que estoy usando es de munición infinita Y estoy jugando con el talento de Opportunity in Chaos Ya saben que mi favorito es de hecho Booby Trap Pero pues esta vez vamos a estar jugando con este Ya que mencioné lo de que estoy jugando este personaje Gracias a los comentarios mientras nos llevamos la primera sangre Pueden bajar a dejarme algún otro Si es cierto que sepan que pues tengo series activas Por lo que si me lo dicen hoy en este video Pues no voy a subirlo la próxima semana Porque tengo ya como cosas pensadas Pero bueno, dos cosas que hacer notar cuando yo juego Vivian Uno, no es uno de mis personajes más usados De hecho soy bastante malo con ella Entonces ajá, por eso me excuso Y segundo que nada Yo personalmente prefiero jugarla en tercera persona Si es cierto que hay situaciones en las que se pone un poco complicado Jugar en tercera persona Y por eso cambio principalmente también cuando me muevo Porque es más cómodo Pero por eso es que me voy como cambiando de primera a tercera persona Constantemente Pero bueno, ahí pueden ver el poder que tiene Opportunity in Chaos Que simplemente manteniendo el click Pues termina haciendo bastante bastante daño Estamos en bastante buen control del objetivo Hasta que cayó esa ulti de Pip Por lo que ahora tenemos que tener muchísimo cuidado De ver qué hacer Yo estoy intentando ayudarme al menos alguna kill Pero es imposible que lo vaya a hacer Y eso es probablemente una de las razones Por las cuales Vivian Pues simplemente no es de mis mejores personajes Y no es de mis favoritos No sé qué rayos está haciendo furia ahí abajo Pero al menos llegó el resto de mi equipo Por lo que espero que se logre salvar La razón es básicamente porque no soy muy... O bueno, yo recaigo muchísimo en las habilidades de movimiento Y Vivian no tiene ninguna Por lo que esa es la razón principal Pero bueno, algo que sí me gusta bastante Es poder tener como toda la información con los sensor drones Cosa que me gusta un montón Y así vamos esperando más o menos Abro el chat para ver qué tanto están escribiendo Porque hay mucho Y realmente estaba increíblemente confundido De a quién rayos estaba escribiendo Sky Porque simplemente se estaba quejando Y todo eso Pero no sabía si era que se estaba quejando por mí Porque al principio pensé que era por mí Porque evidentemente pues como dije antes No juego mucho Vivian Puede que esté haciendo algo mal Que esa persona pues que sí controle más todo esto Pues se esté quejando por eso Pero no entendía realmente por qué Porque aunque no estuviera haciendo No estuviera jugando súper agresivo Estaba jugando al menos algo safe Por lo que no estaba muriendo regalado Pero estaba increíblemente como confundido Al final no sé quién escribí Ahorita ya se me olvidó Pero no sé Es como muy complicado y muy raro Ya estamos todos como vivos Con ese doble kill Bastante impresionante De Yin Pues ya tenemos la defensa prácticamente asegurada Por el momento Porque todavía quedan 45 segundos Cosa que es muchísimo muchísimo tiempo Aparte que ellos tienen bastante poco trayecto Que recorrer Algo que quiero mencionar Es que últimamente en casuales No sé por qué Pero está siendo increíblemente popular Los dobles supports Y es así como Sí, ya ha habido épocas en las que es súper popular Pero un support healer Y un support como híbrido Como está el otro equipo Con Seriz y Pip Pero últimamente he estado jugando casi solo Con gente como en mi equipo Que estamos jugando con Furia Y con Yin Que ambas son healers Ahí mi equipo simplemente Se fue intentando zonear Pero no se dieron cuenta Que nos entraron todos por detrás Mataron a los que estábamos atrás Y por eso ellos van dos arriba Estaba intentando indagar Durante el tiempo muerto La razón por la que Sky estuviera quejándose tanto Y a quién estaba dirigiendo todos esos quejos Pero realmente no logramos sacar nada Intenté como... Tal vez se me pasó un poquito la mano de Tóxico Aunque como quedó un poco arreglado Activamos nuestra ulti Por lo que podemos seguir haciendo bastante daño Me está en una pésima posición Principalmente por esa seedling No vi que Willow me había flanqueado Por lo que estamos en una muy mala posición Como bastante cerca de perder este segundo objetivo Y estar abajo 0-3 Es que han tardado muchísimo en morir Por lo que pues... Vamos a tener bastante tiempo Antes de que nos logremos reagrupar todos Aparte que Furia está simplemente manteniendo La W Cosa que no nos beneficia en absolutamente nada Nosotros ya la desventaja de daño Sino que también con eso Pues prácticamente estamos jugando constantemente Con un jugador o con un personaje de menos Pero bueno, al final no parece que haya muchas cosas para poder hacer nada Kan logra saltar el objetivo Pero Kai inmediatamente rápido Porque por alguna razón No sé por qué Teniendo a esos dos supports Decidimos que Jin jugara el healer Y Furia jugara el off support O como se llame Ahora simplemente estoy molestando un poco a Sky Porque empezó así como... No digas ni una sola palabra Porque imagino que ya estaba enojado Enojado ya sea con... Con quien sea Que estuviera enojado Pero estaba enojado Yo simplemente por molestar Porque no tenía ninguna otra razón Le puse un corazón Le puse evidentemente la broma No digas ni una sola palabra No, no dije una palabra Puse un símbolo Y de ahí simplemente Cuando lo volví a repetir Le puse I love you baby Simplemente para molestar Más todavía Y pues... Ajá Está todo bastante interesante No logramos llevar una doble Ahora una triple Habiendo matado a Kan Todo fue con bastante diferencia En tiempo Por lo que no contó Ni siquiera como una doble Pero al menos ya con eso Logramos estabilizarnos bastante más Ahora tenemos que protegernos Ahí principalmente Eso fue bastante bueno Si es cierto que probablemente No hubiera podido matar a Kan Pero si lo hubiera podido Lanzar al vacío Que... Al terminar el spite Pues... Como los dos se tiran Cada uno por un lado Entonces puede que lo hubiera lanzado al vacío Pero... Nada de eso pasó Porque yo lo logré matar Antes de que pasara cualquiera de esas cosas Seriz activa su ulti Yo me logro esconder Que de hecho también donde estoy Me protege bastante bien De la ulti de Willow Que ya está en el aire Intentando matarnos a todos Aunque eventualmente cae a manos de Jin Aunque Jin cae a manos de Kan Y ahora pues estamos en un poco Una situación algo complicada Se va a caer mi escudo Se que vienen por mi Entonces no tengo mucha... Como en esa posición en la que estaba No había nada más que pudiera hacer Más que pelear Porque no podía retroceder lo suficiente Teniendo en cuenta lo cerca que estaban Y muere otra vez Skye Entonces simplemente... Pues... Ajá... Estoy como intentando ver Que desde aquí no leo Básicamente ahora ya pasamos a molestar De molestarnos uno a otro De forma agresiva Insultar y todo eso Y ya estamos como en plan amor Una cosa muy extraña Pero bueno, esta vez el Lover El tiempo como normal Va cayendo, cae Sin Y fue el que logra llegar a activar el Lover Tain Potencialmente, ya se ve Kahn por ahí cerca Nosotros pues al menú Logramos matar a Sin, con ese stun Pues Jin se lleva una doble Yo simplemente no he parado de disparar Aunque no esté dando los tiros absolutamente a nadie Pero ahí vamos poco a poco El Lover Tain va cayendo, Pip activa su ult Y cosa que al final nos va a beneficiar a nosotros Porque parece que no se va a llevar ninguna kill Nosotros nos llevamos una doble Y no hay forma de que ellos regresen A tocar la Payload para seguir con el Overtime Y así nos mantenemos a flote en el 1 a 3 Al final, la razón por la que Sky estuviera tan enojada al inicio Es porque estaba frustrada Porque no puede jugar Sky Entonces estaba intentando Pero la descubrían muy rápido Y todo eso, esta vez Logro ver a Willow como bastante rápido Por lo que estoy bastante pendiente de ella Así que no me puede flanquear como la vez pasada Nos llaman la killing spirit Habiendo matado a Pip Activamos nuestra ulti para empezar la rampage Y así matarlos a todos lo más rápido posible Aunque Willow logra escapar Al igual que Ceres de mis explosiones Yo simplemente no paro de disparar Aunque no esté dándole a absolutamente nadie Cae un poco la batalla Pero ahora que vuelve a salir Willow Nosotros le espantamos un poco más para atrás Veo con mis sensor drones donde está Le logramos dar el último tiro Por lo que cae muerta Eso les deja con bastante menos daño Con el que empezaron la pelea Me llevo al rampage Habiendo matado a Khan Y ahora pues Con la ulti agregada de furia Hago muchísimo, muchísimo daño A cualquiera que esté Bajo mi mira Aunque de hecho Nadie se quiere acercar Cae Jin A manos de Sin Ahora nosotros lo logramos matar Nos llevamos la venganza Traqueo bastante bien a Willow Por lo que termina cayendo Ahora hago el transfer a Pip Y nos llevamos a la nuestra etapa Bajo junto con la triple Mantenemos cerrado ese ángulo Para que Khan no logre Pushear por ahí Pero al final nos hace toda la vuelta No tengo ni idea a donde termine yendo Creo que se fue más para atrás A su base No, de hecho Nos estaba jugando la vuelta Pero Bien jugada Nos llevamos el Savage Ahora Es impresionante Como no había logrado conseguir nada Pero desde que activé mi ulti Llevo 5 Llevo 9 seguidos De hecho Sin morir Ahora Willow fue la décima Y pues ahora Básicamente me estoy dedicando A mantener los ángulos Como dije Estoy jugando con una loadout Que me da como Evidentemente No munición infinita Pero Si es cierto que Hace que tenga que recargar Bastante menos Eh Khan Ajá Contra una Vivian Como Full Throttle Literalmente Con Con el nombre O bueno En combinación con el nombre De la skin Porque para los que no sepan Full Throttle Es por decirlo así A todo gas Entonces A full potencia No Simplemente no se puede ir como Frente a frente Directamente Cara a cara Sin planquearlo Ni nada Sino yendo así Nos llevamos 13 Vamos Somos Good Light Completamente Ahora estamos enfocándonos Principalmente en Khan Aunque probablemente Pip sería una presa Bastante más fácil Pero logramos matarnos Llevamos una doble Bajando también O terminando también Con la vida de Pip Estábamos enfocándonos en series Pero ahí activó Su Shadow Travel Salvamos otra vez La vida de Khan De la ulti de Sima Habiéndolo matado Willow viene por más Pero no hay mucha oportunidad Para que caiga Esta es Es furia la que se lleva la doble Y nosotros Logramos Igualar El marcador 3 a 3 Yo todavía me logró llevar Una eliminación más Justo una milésima Antes de que terminara La push Pero bueno 3 a 3 Nos vemos en la última Al final Mantuvimos una Conversación tan amena Con Sky Que incluso se me olvidó Terminar de comprar Los ítems Eso puede que nos Eso puede que nos complique Muchísimo La existencia Porque ahora Pip Tiene camino directamente Fácil A nuestra backline Yo me tengo que mantener Con vida Logramos matar Cosa que está bastante bien Aunque Willow se lleva una doble Habiendo matado a los dos De nuestros supports Yo me escondo Porque ya vi que estaba por mí Y yo tengo Muy poca vida Ahora pues ya la tengo completa Y tengo mi escudo disponible Por lo que ya no tengo miedo A enfrentarme a ella Ya llevamos más o menos La mitad De la De la Del objetivo De la captura Khan activa su ulti Agarra al Khan enemigo Sky vuelve a caer a manos de Pip Que eso era lo que más Lo estaba frustrando Que era que la gente pudiera O bueno Siguiera disparando Aunque no la viera realmente Que pues simplemente Eso se puede deber Ya sea Illuminate O simplemente a Saber dónde rayos va a estar Yo no logro huir Efectivamente de Willow Por lo que Ya caí yo Nadie de ellos Se dio la vuelta Para luchar contra ella Y aunque nosotros Estamos en el 85% Aproximadamente Estamos en una posición Bastante Bastante complicada Ahora lo que tenemos que hacer Es sobrevivir Para reunirnos Caigo yo Gran error mío Pero al final de cuentas Pues pensaba Que iba a poder sobrevivir Principalmente con el escudo Pero cayó Muy muy rápido Ya tienen Derruidor Completamente Y simplemente Nadie ha Parado De apachar W Por lo que no hemos tenido Forma de Agruparnos Y aunque tenía Todas las pintas De ser un comeback Impresionante Acabo de botar Mi pachón de agua Que estaba a la par mía Y le iba a dar un trago A pesar de haber Empezado el comeback Grande Del 0-2 Al 3-3 Del 0-3 De hecho Al 3-3 Pues no logramos terminar Nos quedamos cortos Esta fue nuestra triple Siguiendo primero A Sin Luego a Willow Y luego Destruyendo completamente A Pip Por lo que nada Esto ha sido Toda la partida De hoy Díganme otra vez En los comentarios Que personaje Les gustaría ver Aquí fue cuando Terminé el Battle Pass Como inicial Todavía me falta La segunda parte Para la próxima Semana Ya tengo pensado Al menos Uno de los videos Que es El El de Imani Como haciendo La Mostrando la skin Del Battle Pass Y el segundo No estoy seguro Si hacer Un Road to the Winter Witch O si jugar Un personaje X Si quieren que juegue Un personaje X Pues déjenmelo En los comentarios Para saber cuál 109k de daño Fuimos el top De toda la partida Estuvimos bastante bien Ahí pueden ver Que Sky Si hizo bastante Bastante mal Pero como digo Ella mencionó Que era Support Main Y yo conozco Completamente Ese sufrimiento De ser un Support Main Y no realmente Saber jugar flancos Ahora ya me he ido Ajustando un poco más Porque me ha tocado Jugar más personajes Y flexear más Pero aún así Conozco Ese dolor Pero bueno Esto ha sido todo por hoy Muchas gracias por ver Y nos vemos en la siguiente ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!